El Gobierno de la Tarde 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 La Dirección General de Migración informó hoy que en febrero pasado un total de 9,388 extranjeros procedentes de 7 países fueron deportados por encontrarse en situación migratoria irregular o no admitidos por no cumplir con la ley de migración. Los extranjeros procedían en su mayoría del vecino Haití, pero también de Argelia, Colombia, Costa Rica, Cuba, Estados Unidos y Puerto Rico, de acuerdo con un comunicado de la entidad. De ellos, 4,494 no fueron admitidos al intentar ingresar al país de acuerdo a un informe estadístico de la Dirección General de Migración que registra también la deportación de 4,894 extranjeros en el mes pasado. El Parlamento de Venezuela de la Tarde El Gobierno de la Tarde El Gobierno de la Tarde El Gobierno de la Tarde Este es el Gobierno de la Tarde Este es el Gobierno de la Tarde, este es la Z101, ya son las 3 y 8. Damos la bienvenida a nuestro compañero Emil Chireno, quien está todos los lunes en el Gobierno de la Tarde, compartiendo con todo el equipo y dándole luz a la Zeta con los temas internacionales. Encantado de estar aquí como siempre. Muchas gracias Emil. Bueno, hoy hay que comentar, yo quiero que lo comentemos porque la verdad que este es un país de sorpresa en sorpresa vivimos nosotros. Dice Temo, Temo dice lo siguiente, en el 2020 este país quiere cosas nuevas, nosotros tenemos que actuar con el criterio de una fábrica de automóviles. Yo lo que quisiera pensar es si él es lo nuevo. El mismo Temo de Odebrecht, ese es el mismo Temo que conocemos. La pregunta de los 65 mil pesos es si Temo es lo nuevo, si él es lo nuevo. El último modelo de la fábrica. Si él es el último modelo de esa fábrica de automóviles. Pero será modelo 50. Yo no puedo en realidad traducir eso, porque un hombre achicharrao en política, un tipo que tiene más horas de vuelo que un piloto de Iberia, como decían antes, una persona vinculada a todas las estrategias políticas. Mira, los impuestos, la carga de impuestos, pero sencillamente odiosos que hay aquí, por ejemplo el impuesto al ahorro, el impuesto al ahorro, que tú tienes tu libretica de ahorro con 700 pesos y te roban 10 pesos para el gobierno. Esa vaina se la inventó Temo. Y Temo se inventó aquí todos los paquetazos sabidos y por haber. Y él dice que es lo nuevo y tiene como 40 años en el comité. ¿Cuántos años tiene Temo en el comité central? El comité político. Desde que se formó. Entonces, él es lo nuevo. Y él también dijo recientemente que en un gobierno suyo no se iba a hacer esa inversión tan grande en publicidad. ¡Qué barbaridad! Pero cuando él era ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, él era quien sacaba el presupuesto para esa publicidad. Y ahí no le parecía nada. Yo creo que Temo es un muchacho ameno. Sí, él era ameno. Y baila bien. Y canta. ¿Cómo? Esa faceta artística no la conocía. Ah, si tú no lo has visto en las redes, él canta un merengue ahí. Te lo voy a buscar. Dolorita, si tus ojos me dan pena. Dolorita. Dolorita, te los mandarías acá. Ah, pero muy bien. Dolorita, y después de la cuenca honda. Dolorita, más pena me deben dar. Yo lo que te pregunto es si ese es el mismo Temo de Odebrecht. El mismo de todo. Porque si ese es el mismo Temo de Odebrecht, entonces, no sé, yo creo como que los medios de comunicación pierden tintas reproduciendo lo que dice Temo. Yo no sé, de verdad, si él cree que puede ser lo nuevo. En realidad, si él cree, uno tal vez, mirando todo el atraso institucional que hay en este país, e incluso, algo que yo he repetido mucho aquí, la concepción que tienen los dirigentes políticos del Estado, que no ha pasado del siglo XIX, puede entender que Temo se crea que él sea lo nuevo aquí. Hay que ver. Puede ser, sí. Señores, la cabeza lo aguanta todo, igual que el lápiz. Lo produce todo. Usted dice siglo XIX, don Andrés. Yo hoy en la mañana, me acabé de leer una obra que me imagino usted conoce, que se llama Antoñita O'Baní, de Francisco Gregorio Bellini. Pero por supuesto, sí, ese es un clásico. Y es del siglo XIX, y las mismas estrategias que vemos hoy, la traición. Todo. Don Postumio, el personaje que cree en sus ideales, y uno lo traiciona, y después lo mente preso. Los políticos que cambian de bando, la política personalista, la política de la malversación de fondo, es exactamente lo mismo que vivimos hoy. Y eso relata la historia de un amor en Baní a finales del siglo XIX. Y en Gracia y Antoñita es una novela costumbrista, vale decir, es una novela cuya intención es capturar lo que hábitos, costumbre, expresión cultural, de una época determinada, cifran en la práctica social. Eso es lo que es esa novela. Y obviamente tiene que vincularse también con lo político, porque una novela costumbrista también tiene que reproducir las costumbres de las prácticas políticas en la sociedad dominicana, que son sencillamente desastrosas, históricamente hablando. El que lee, por ejemplo, La Sangre. Eso viene yo, Tulio Sester, esa fue la otra. Bueno, el que lee La Sangre se da cuenta de lo que significa en este país la manipulación política. Mucha gente me preguntaba, una gente me preguntaba en días pasados, que por qué yo había dicho en un artículo que Lili estaba vinculado a la aparición del ámbito urbano en la sociedad dominicana. Entonces yo le respondí, que leyera las novelas en las cuales Lili aparecía como telón de fondo, que se leyera Eusebio Zapote, que se leyera La Sangre. Es decir, Lili aparece en las novelas en las cuales ya la ciudad tiene una importancia particular. La ciudad ya es una estructura de convivencia hegemónica de lo urbano. Y entonces Lili es, por lo tanto, ese telón de fondo que esa historia deformada y reiterativa nos ha impuesto a nosotros. Mira, la expresión de Mixto que les montas es desafortunada por varios factores. El primer factor es que si la renovación de nuestro sistema político y la renovación de nuestros partidos depende de los mismos actores, estamos empezando mal. Tal vez, y esto lo digo, un tal vez muy abierto, ha llegado el tiempo de asumir una fase de madurez política. Y que esos mismos que ahora se encuentran en el comité político y aquellos que son viejos ya en el comité central, comiencen a apoyar nuevas candidaturas. Por ahí es que viene la renovación. Eso es lo primero que hay que entender. Lo segundo en cuanto a la obra de Marrero Aristi. Pero no solamente ahí se refleja esa forma de hacer política. Nosotros la encontramos también en un libro de Antonio... Bueno, el caso es que el libro retrataba muy bien lo que está pasando ahora, aquí, en el año 1928, 1929. Y de hecho, el tema de la traición y las lealtades en política es un tema que se bebe de Roma. O sea, es con natural. El personalismo es lo que a mí me... Y por eso fue que yo toqué el punto cuando usted hablaba de la concepción del siglo XIX del Estado. Es el personalismo de la política, porque es igual. En esa época llegaba presidente nuevo, revolucionario para la calle. Después revolucionario sacaba presidente nuevo, presidente va para la prisión. Y ese ciclo era constante. El mismo. El mismo. Entonces, hay que cambiar definitivamente la noción del Estado como un botín. Ahí estamos muy de acuerdo. Y la noción de que el Estado, y ahí hago un poquito de eco con la sangre, es la única escalera de movilidad. Si usted es honrado y usted puede trabajar, usted puede realmente echar para adelante. En la sangre, eso es lo que pasa. Son dos amigos y hay uno que decide no prestar su servicio a un Estado que entiende que es corrupto. Otro dice que si yo lo voy a hacer. Pero el segundo lo hace, no por amor a la patria, sino por amor a su bolsillo. Y movilidad social. Y movilidad social. Porque la política es una fuente de movilidad social en este país. Donde hay tan poca. Aquí hay dos grandes periodos. Se le enseña a la gente que siendo político tú te haces rico muy pronto, cosa que tú no puedas hacer. Claro. Y dirigir un ministerio o ser viceministro es un bien social preciado. Es una fuente de empleo muy preciada. Para muchos. Porque yo conozco personas que han sido viceministros, que son viceministros, o que son ministros, o han sido. Y son personas que no se han lucrado del dinero del Estado. O sea, que hay de todo. Pero no es el ejemplo mayoritario. Bueno, no, no, no. Porque la mayoría de ese tipo de gente que pasa por ahí y no se lucra, le dicen pendejo. Después. Correcto. La propia familia incluso. Sí. Le dicen, tú fuiste un pendejo. Los amigos. Sí. Quienes estaban en los mismos cargos que ellos le dicen que es un pendejo. Son unos pendejos. Tú eres un pendejo porque no lo hiciste. Pero, por supuesto que eso tiene una sustentación. Eso no es solo un decir. Donde ha habido toda una historicidad particular en relación con la no existencia de un régimen de consecuencia, es obvio que se reiteren los arquetipos una y otra vez. Eso es lo que pasa con lo que ocurre en la cúspide de la pirámide social. Mucha gente se rasga las vestiduras cuando ve que la delincuencia se despliega abiertamente en el orden social. Pero no interroga qué está pasando en las alturas, que son los paradigmas que se reproducen en la base. Cuando usted ve, analizando así someramente, que 20 tigres han escalado un estatuto social sumamente alto y que manejan una enorme cantidad de dinero, única y exclusivamente a partir de la política, de la práctica política, y que no tienen ninguna... Ningún otro mérito. Pero tampoco ningún límite, ningún escrúpulo. Tienen un poder de demostración social, como le dicen los sociólogos. Tienen un poder de demostración social, a veces tan apabullante, que humillan a las personas. Y eso va creando resentimiento y eso va reproduciendo en la base para gente que no tiene ningún otro destino. Porque hay que ver, y lo hemos repetido muchas veces aquí también cuando discutimos datos económicos, el 98% de los jóvenes que nacen en los barrios pobres, ahí mismo van a morir. La movilidad aquí es muy pobre. Muy pobre. Aquí no hay movilidad social. Aunque haya habido crecimiento, nadie puede negar la realidad del crecimiento, pero la realidad es que no hay destino. Pero ellos mismos lo admiten. Cuando dice el gobernador del Banco Central que aquí ciertamente tenemos crecimiento, pero que no se ha derramado la economía, ¿qué le está haciendo? Admitiendo que la gente se siente pobre aunque el país crece. Es. No que se siente. Es. El 60% de los salarios que se deben aquí son lo mínimo. Es lo que la gente vive, más su situación real, lo que pasa todos los días, no se puede concatenar, no se coordina con lo que nosotros tenemos como cifra macroeconómica. Parte de ese problema también, que es algo que a mí me parece, que es una realidad de América Latina. Vamos a decir que nada más no es de República Dominicana. Este es un país muy incluyente, pero América Latina es el continente más desigual del mundo, más que África. Más que África. Más que África. Mucha gente ignora eso. Sí. Porque África no es entera pobre. La subsahariana, con ello que nos estamos comparando, obviamente, Yulisa, no con el norte. El punto es que cuando uno admite esa realidad y la normaliza, se da el fenómeno de que existen dos países en paralelo. Existe un país donde hay personas que se dan el lujo de darse vacaciones dos veces al año, un país donde usted va a cenar a los restaurantes, un país donde usted tiene la capacidad de cambiar el carro cada tres años, cada dos años, y otro que no tiene ni la sombra, ni la sombra de ese beneficio. Y los dos coexisten de manera simultánea. Eso es interesantísimo. No, y además, el crecimiento económico no se puede interpretar como distribución de riqueza. O sea, el crecimiento económico para los economistas es una disponibilidad de bienes y servicios mayor a la que había el año pasado, puesto en términos muy básicos. Pero hay algo que uno tiene que interrogarse. Y que en ocasiones se consigue a base de préstamo también. Y que ya en esa condición no necesariamente la gente tiene que sentirlo. Sí. Pero que hay que preguntarse, si un político, como Temo, por ejemplo, con 40 años de actividad política, que ha sido de todo, porque Temo ha sido muchas cosas en el aparato del Estado. Es decir, ha sido ministro, ha dirigido la Corporación Dominicana de Electricidad, lo que antes era CDE, ahora tiene muchísimas más. Ha sido ministro planificador de la presidencia. Ha tenido muchos cargos. Es del buro político. Tiene muchísimos años en la palestra. Es una cara conocida. Se asumía como la tercera figura cuando se hizo aquel pacto entre Leónel, Danilo y él. Que primero iba a ser Leónel, después iba a ser Danilo y después iba a ser él. Por eso es que Temo reacciona indignado después de que vienen las dos reelecciones. Pero 40 años después, Temo se considera él lo nuevo. Eso es insólito. Bueno, me temo que sí, Andrés. Me temo que sí. Eso lo dijo Jovina. Yo me... El Gobierno de la Tarde. Empezamos al Gobierno de la Tarde. Ya son las 3 y 23 de este lunes, iniciando la semana. Estamos a 11 de marzo, don Andrés L. Mateo. Hay que hablar de la sequía, Yulisa. Oh, ya han publicado. Tú sabes qué, un calendario. Sí. Para que la gente sepa de qué hora, qué hora le va a llegar el agua. Pero no es solo eso. Hay que hablar enfrentando directamente lo que está ocurriendo. Es decir, ya la sequía en un nivel crítico que va a afectar la producción, la vida cotidiana, en los hogares, en todas partes. Bueno, ya hay producciones dañándose. El Ministro de Agricultura dijo que él había dicho que no sembraran arroz. Gracias. Qué encomiable comentario. Mil y pico de rece también ha fallecido en el norte. Eso, la verdad, que es impresionante. Pero que también revela un poco lo que decimos continuamente, casi de manera angustiosa, respecto del medio ambiente. De que no hay una preocupación real por el medio ambiente en este país. Y si no hay estrategias destinadas, digamos, a alertar, a prepararse, es la palabra, para enfrentar este tipo de periodo cíclico. Porque el problema de la sequía, nosotros tuvimos una sequía muy fuerte en el 97. La sequía del 97 fue grande, pero estas dicen que es superior. Pero, Andrés, se sabe con meses de anticipación. Aquí sabemos cuál va a ser el fenómeno que nos va a tocar por ahí. Exacto. Si fuera que nos tomara por sorpresa, pero no nos toma por sorpresa. Hay un tema de planificación muy crítico. Y además, cada vez que a nosotros nos ha tocado tocar aquí el tema del medio ambiente. Señora, aquí no se está cuidando el medio ambiente. Aquí no hay una política de protección a las zonas verdes. No, hay una de sembrar en los parques nacionales. A las zonas montañosas. De eso sí hay una política. Entonces, ¿qué nosotros podemos esperar? Díganme, si aquí se está deforestando para permitirle a dos o tres que siembren donde hay parques nacionales. ¿Qué tú puedes esperar? ¿Dónde nacen las aguas? Exactamente. No hay ninguna política en relación con eso. Sería bueno reproducir aquí lo que Alejandro Montaz está diciendo. Dice que ya la sequía afecta al país y que empezó a sentirse muy fuerte en la captación de los acueductos del Gran Santo Domingo. Ahora vamos a llorar por un ciclo. Por lo que exhortó a la población a adoptar las medidas precautorias necesarias. Y dijo así exactamente, citándolo para que los barrios que voy a citar también se alerten. Esta situación provoca que el servicio se esté brindando con deficiencias, fundamentalmente en las zonas altas de los sectores ubicados al sur de la avenida Independencia, tales como Invisur, Miramar, Solimar, etc. Y otros sectores como la urbanización El Tropical, El Cacique, Ciudad Colonial, Ciudad Nueva y Costa Brava, informó el funcionario Alejandro Montaz. Y dijo que los acueductos de Jaina, de Manoguayabo, de Isamana, Isamana, Iduey y la Isabela son los más afectados por la sequía. Y por ello se ven con dificultades en el servicio los sectores de Herrera, entre ellos Buenos Aires, El Abanico, Las Caobas, Libertador, Enriquillo, Barrio Duarte y Las Palmas. Lo que quiere decir que casi todo lo que él ha descrito es el gran Santo Domingo y una parte sustancial del Santo Domingo Norte y el Santo Domingo Este. También Jaina, hay problemas en Jaina, dice él, en Manoguayabo, en Duey, en la Isabela, de manera que va a haber restricción en el consumo del agua. Y esto es muy importante comentarlo y decirlo y alertarlo para que la ciudadanía tome conciencia de la situación frente a la cual estamos. Toma conciencia de racionar el agua, número uno, pero además también destacar, don Andrés, que el gran problema de que no tenemos política medioambiental es que tenemos una política en contra. El medioambiente se ve afectado por el turismo y el desarrollo hotelero. El medioambiente se ve afectado por el desarrollo agropecuario o la agricultura en Soria, en zonas donde no se debe. Y el medioambiente se ve afectado por el descuido de las áreas protegidas y los parques nacionales. Que son cuestiones, que son cuestiones, el turismo, la agropecuaria y la protección de áreas protegidas son cuestiones que podemos resolver. Porque lo de la sequía, que llueva, que no llueva, es difícil, es un fenómeno natural, pero todo lo demás sí corre por parte de nosotros. Pero si tú no cuidas la zona verde, las cadenas montañosas, los parques nacionales, los lugares donde se protege la madre de las aguas, ¿cómo tú esperas que el clima te trate bien? ¿Cómo tú esperas que no se te interrumpa el tema del agua? Si aquí nosotros no tenemos una previsión, y lo digo con toda sinceridad, porque en un país donde hay una previsión, tú no ves a la gente talando los bosques para sembrar cualquier cosa. Tú no ves los campesinos soltando cientos y cientos de ganado para comerse la zona verde, elevar inclusive la capa vegetal de las montañas para que después no haya para el ganado y no haya tampoco para la gente. Y es tan grande la falta de coherencia, que mientras decimos eso nosotros aquí, y salen los periódicos, y hay más o menos un sentimiento generalizado de que la sequía amenaza. Ayer, yo siguiendo a Waze, iba para la Avenida España, y antes de cruzar el puente, bajo por el área cercana al Faro de Colón. Señores, y yo vi ahí, conté con mi esposa 25 lavadores de vehículos, que tienen carwash improvisado, justo al lado del Faro. Entonces, mientras nosotros estamos hablando de la sequía, del problema de la acción de agua, aquí hay carwash improvisado donde sea. Sí, en todas partes, ahora hay muchos. En el Mirador, hay por ahí, por Honduras, hay por ahí en la zona del Faro de Colón, en muchos sitios. Eso es impresionante. Y la autoridad, nula, una respuesta nula. Hoy dijo el director de la CAS que ellos van a salir a fiscalizar las personas que están utilizando las calles como lavaderos improvisados, porque hay que racionalizar el agua, porque estamos en un proceso de sequía. Pero eso es ahora, ¿por qué estamos en sequía? Eso no tiene supervisión nunca. Y luego, después de que llueva unas cuantas veces, y se sientan que ya el tema está medio controlado, sueltan eso, como dicen los muchachos de los barrios, sueltan eso en banda. Y si usted cree, querido radio oyente, que porque usted tiene un pozo en su apartamento, usted se salvó. No. Qué bueno que usted sepa, que la calidad... No, 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 espérate. Y fuera de que tenga, la calidad del agua de pozo en Santo Domingo, señores, es, pero horrible. Entonces, al final del día, es una crisis real. ¿Todos nos cepillamos con agua de aquello si la cogemos de la llave? Correcto, correcto. Sí, sí, quiera usted o no. Es la realidad. Quiera usted o no. Aquí, para usted tomarse, o para usted cepillarse los dientes con agua de la llave, usted debería hervirla. Hágale un análisis allá en la Nuñez de Cáceres, por la... o los Palmer, en el instituto que hay ahí, donde se hacen todos los tipos de evaluaciones, a todos los tipos de productos. Hágale un análisis ahí, que no cuesta casi nada, al agua de su casa, para que usted vea. Y después usted no avisa. Yo tengo la mía. Va a caer duro con los pies palando. Confieso, y sé que no es el método más idóneo, pero uno tiene que defenderse con algo cuando los servicios públicos no funcionan. Yo le tengo filtro de carbón activado a todas las llaves de mi casa. Y el carbón activado no es buen bactericida. No. Sí te ayuda con los metales pesados, con los químicos, pero entonces hay que buscar alguna medida. De alguna forma hay que defenderse. Hay que ver que el racionamiento ya fue anunciado, porque mucha gente cree que no. Alejandro Montaz dijo que los sectores que reciben agua potable los siete días de la semana las recibirán solo cuatro días. Y los que reciben el servicio cuatro y tres días a la semana los recibirán dos días. Y ahí nos paramos, dijo, para que todos tengan agua al menos dos días a la semana. Es decir, estamos ante una calamidad real para que la gente no improvise o piense que esto nos vino como el maná que cae del cielo. Esto tiene un sentido, tiene mala planificación. Nosotros tenemos un ministro sembrador en medio ambiente. El tigre ojalá y lo dejen sembrar cualquier zona de la siembra, mira, lo que sea. La combinación jodona. No, porque él no tiene la noción del medioambientalista, el valor de la... ¿Pero y qué se pensó cuando se designó? Porque ¿qué hacía él antes? Él era ministro de Agricultura. ¿Y qué hace él en su práctica privada? Eso mismo. También. Entonces, ¿ustedes creen que una persona que tenga ese background puede que tenga una conciencia mental? Quizás. Ahora, las probabilidades son de que si vive de la siembra, ha estado todo el tiempo vinculado a eso y fue ministro de Agricultura. No habremos de probabilidad, vamos a hablar de trayectoria. Bueno. Entonces... Y ahí lo analizamos. Sí, prácticas. Muy bien prácticas, exacto. Pero el colmo de los colmos del ministro de Medio Ambiente es que Diario Libre hizo un reportaje en helicóptero, in situ, con fotografía de zonas totalmente desvencijadas, de zonas protegidas, y él lo negó. Sí. Él dijo que no. Lo desmintieron. Pero Diario Libre bajó con un helicóptero y hizo su fotografía y tomó. Volaron un dron sobre la parte sur. Usaron drones, hicieron de todo. En la posverdad. En otro momento, si mal no me equivoco, lo justificó diciendo que no podía desalojar familias, supuestamente, por el cambio de ambiente, lo cual es una idea, con el debido respeto, demasiado ingenua. Por supuesto, y más tratándose de zonas vitales para el país. Es terrible. Yo pienso que la sequía es un acontecimiento que quizá nos dé muy duro en esta oportunidad, y que podía haber sido previsible la planificación para enfrentarla. Porque esas cosas, aunque son naturales, no es como el terremoto. Es decir, se sabe. Y ya estaba ya pronosticado que iba a haber un periodo de sequía. Y es que nuestra principal política de Estado, en muchos casos, es la reacción. La prevención es una idea ajena, y más aún, en ámbitos que se necesitan, como por ejemplo el medio ambiente o el turismo, el tema de la sequía. Bueno, el tema con eso también es que esto no es siquiera una noticia nueva. Nosotros tuvimos el año pasado el fenómeno de la niña. Anterior a ese tuvimos el niño. Y la Oficina Nacional de Meteorología ya había dicho con un año de antelación que este año íbamos a tener el fenómeno del niño otra vez. Entonces, cuando a ti te dicen las cosas con tanto tiempo, tú no te puedes quedar barajando, meciéndote en una mecedora mirando para arriba. Eso es la falta de planificación, lo que te decía ahorita. Y mira que una dimensión de este problema es también la de repensar la forma en que aquí se hace agricultura. Porque otro problema grande es, primero la agricultura no se olviden. El consumo A1 en República Dominicana de Agua, no somos usted y yo, ni la industria. Es la agricultura, la que se lleva la mayor proporción del consumo de agua que hay aquí, más de la mitad. Y hay lugares que no son aptos para la siembra, por ejemplo, de arroz, que es un cultivo que requiere muchísima agua. Sin embargo, se siembra. ¿Por qué? Porque hay agua. En los países más desarrollados, los cultivos de ciertas plantas se hacen en función de las características propias del lugar donde se están sembrando y se analiza. Aquí no. Aquí si la tierra está buena, siembra lo que tú quieras, sin importar la cantidad de agua que eso requiera. Y eso va a haber que repensarlo. Porque este es el primero de una serie de fenómenos, y como siempre yo hago el zoom out, que no solamente están pasando en República Dominicana, están pasando en el mundo entero. Entonces tenemos que hacer algo, tenemos que pensar de manera un poquito más prospectiva a futuro. ¿Cómo vamos a enfrentar esto? República Dominicana es Santo Domingo, eso lo dijo el Banco Mundial hace más de cuatro años. Una de las capitales que se va a ver más afectada por los incrementos de los niveles del mar que está ocasionando el cambio climático. Nosotros somos un país, como bien decía Edora ahorita, que depende enteramente del turismo, una industria en la que la naturaleza y la estabilidad de nuestros ecosistemas tiene que estar garantizada. Entonces, ¿estamos pensando en eso? No, estamos reaccionando a lo que pasa cada día. Simple y sencillamente. No puedo hacer más nada que contar contigo. La política de reacción, espero que pase la catástrofe, espero que me venga la calamidad. Y ahí es que comienzo con una política de resolver. Pasa la calamidad y vuelvo a lo mismo. O sea, es un ciclo que estamos viviendo. Mira, a propósito de lo que tú has dicho, Emil, de la planificación para la agricultura. Alguien me analizaba en el día de ayer todos los terrenos que República Dominicana tiene, baldíos, propiedad del Estado, que no se está haciendo nada con ellos y podría aprovecharse en materia de agricultura. Sin embargo, la falta, tal como tú decías, de política de planificación en esa materia hace que nosotros sembremos todo el tiempo en el mismo sitio, que le permitamos a la gente que invada zonas donde se supone que hay buen clima, donde el agua está cerca, etcétera, aún en detrimento de la propia naturaleza. Y todos esos terrenos que el Estado podría habilitar mediante una política de apoyo a la agricultura, quizás para poder consumir más de la misma producción nacional, esos terrenos están a sí mismo baldíos. No se aprovechan, la hierba le da mapa arriba de seis pies y no se hace nada con ellos. Simplemente están ahí. Y eso sin contar el agua que se pierde, porque una cosa es el agua que se produce y otra es la que se sirve. El agua que se pierde por las averías en las redes de distribución. En el distrito, según una estimación reciente que estuve leyendo, se estima que por lo menos un 40, 43% del agua servida no llega, se pierde. ¿Por qué? Porque está rota la tubería. Bueno, tuvimos un caso reciente, el de Hormigón y América, ¿no recuerdas? Tuvimos un caso muy reciente, supuestamente la reparación de esa avería costó 70 millones de pesos. Y que lo habrá pagado Hormigón, no hemos sabido nada. Nosotros, eso lo pagamos nosotros. No hemos sabido más nada de eso, porque... Andrés, ese pedazo de tubo costó 70 millones de pesos, eso es lo que yo quiero. Y el trabajo que hubo para llegar allí, para llegar a donde estaba la avería. Y las personas que se vieron afectadas por la avería, que también son personas que podrían deducir daños y perjuicios. Claro, si fuera un país este donde las instituciones fueran demandables. Y eso se quedó así. Claro. Ah, ellos hicieron mucho peso en una zona donde no se podía hacer peso. Y alguien lo supervisó. Pero, pero... Alguien lo dijo. No, nada. Ahí había una advertencia que no se podía poner X cantidad de peso. Esa era una buena oportunidad para una sanción ejemplar. Mira, hay un caso que es recurrente, que es reiterativo, que se da continuamente, el de la depredación de los ríos. La Academia de Ciencias hizo en una oportunidad una especie de topografía respecto de minas calizas que pudieran ser explotadas. Y señaló además, con un estudio bastante ponderado, presas que tenían residuos en un nivel de explotación tal que eran perfectamente aprovechables para sacar materia prima para la construcción. Ahora, ¿qué prefieren estos tigres? ¿Prefieren irse a la ribera de los ríos, ahí en los ríos y depredar? ¿Por qué es mucho más fácil? ¿Por qué no le cuesta un centavo? No lo regula. Si tú te enfrentas a una mina caliza, tienes que tener todo un sistema de explotación. Tú te vas con una pala mecánica en los ríos y la metes y la sacas, y la metes y la sacas, y la metes y la sacas, y los camiones se van llenos. Y tú vas acumulando. Aquí hay fortunas, y lo sabe todo el mundo, particularmente la gente de Bonao, de Bonao y un chinchín hacia allá. Hay fortunas, fortunas importantes de nombres, incluso vinculados a corruptos emblemáticos de este país, que han hecho esa fortuna depredando los ríos. Que no la hicieron produciendo riqueza, y que no la hicieron generando a partir de un trabajo de un proceso industrial. No pagaban luz eléctrica, no pagaban impuestos, no pagan empleados públicos, no pagan seguridad social, no pagan nada. Simplemente con una pala mecánica se van a la orilla de un río y pasan 10 años depredando ese río y llenando camiones de arena. Y vendiéndola como parte de... y eso ocurre, aquí lo conocemos todos. Pero sin control ninguno. Privatizan la ganancia y colectivizan la pérdida, que supone para el patrimonio medioambiental del país. Pero además se creen, se hacen dueños de cuencas hidrográficas que no le pertenecen de manera unilateral a ellos ni a su compañía, son propiedad de comunidades completas y ellos la desfalcan, la destruyen, sin que vaya una autoridad de medio ambiente a supervisar eso. Tan cierto de lo que tú estás planteando, yo tengo un muy querido amigo que tiene una mina de arena en San Cristóbal. Y ¿sabes qué me dijo él a mí? Esa industria en esa zona está muerta. ¿Por qué? Porque nadie quiere invertir en equipo para sacar arena de la mina. No, claro. Exactamente lo que usted está diciendo. Él tiene una mina ahí, su familia, tiene más de 30 años con ella. Y me dice que esa industria en esa zona está muerta por eso. Por eso, por el costo que supone hacerlo bien. Ah, porque ¿qué es lo que quieren? Coger los mangos bajitos, irse a la cuenca de los ríos, sacar toda la arena, la grava y todo lo que se tengan que llevar y simplemente dejarle el muerto a la comunidad. Y entonces, ¿quién dice dónde están las sanciones que se les deben establecer a esa compañía? Esas compañías aquí no se sancionan. Simplemente, cada vez que hay un escándalo, como el que había en San Cristóbal, como el que había en Jaina, después de que la comunidad se cansa de quejarse, puede ser que hagan un bulto. Y lo digo responsablemente. Mientras tanto, aquí todo el mundo defalca los ríos y no pasa absolutamente nada. El Gobierno de la Tarde. El Gobierno de la Tarde. Esta es la Z101. Son las 3.44. Antes de continuar con los comentarios, vamos a saludar a todos nuestros amigos del chat de Zeta Digital a través de nuestro canal de YouTube. Saludos para DJ Andy, Ryan Bridgeford, oigan los nombres, Alexander Acosta, Nicolás Jones, Ángel Rosario, Brooken Redag, Pablo Angel, Pegotoso, Jaida Abreu, Elías Pérez, Genoes Jiménez, Adalberto Liranzo, Jaida Abreu, Freili Piña, Javier Jerónimo, Richard Rosario, muy activo, igual que Ryan, Melchor Moya y Virgilio Fernández. Gracias a todos ellos porque se quedan ahí a hacer el programa junto con nosotros y nos ayudan a informarnos de cosas que suceden en el instante. Además de decirle que son nuestros más grandes críticos en favor y en contra, pero ese es su papel. Para eso es que están ahí. Nos informan aquí de una avería de agua que hay en la calle Peña Valle. Nos informan precisamente uno de los chicos del chat. Dice, hay una avería de tubería de agua en la calle Peña Valle con Dr. Tejada Florentino cerca del Canal 4. Atención a la CAST, si puede ir en atención, en ayuda de esta avería, a propósito de que estamos en sequía, una llave botando agua o una avería rota, es precisamente... Exactamente. De las cosas aquí, impresionante. Exactamente, así es. Lo mismo ocurre con algo distinto, pero para que tú veas que las violaciones se normalizan de las leyes. Hay una veda con la langosta. Entonces usted coge las Américas, ¿verdad? Con el cangrejo. Gracias. Ahí la ve uno colgada todas. En las Américas. En plena veda. Sí. Tú pasas por las Américas y te la tienen en dos palos, en una estaca, enganchada de lado y lado, y eso da una pena. Yo estaba llevando a un amigo extranjero una vez, por ahí, al aeropuerto, y casualmente estaba en veda, y habíamos hablado de eso la noche anterior, y él me dice en inglés, pero Emil, pero ¿y lo que hablamos ayer? ¿Y ese señor ahí? Y yo le dije, bueno, Dominican Republic, o sea, a veces, lamentablemente, esas inconsistencias se ven aquí con el cumplimiento de la norma. Eso es así. Entre otras cosas. Entre otras cosas. Muy mal. Muy, muy, y pasa en todas las facetas de la vida diaria. Es el tema de la falta de consecuencias. Ese vendedor sabe que él puede pararse ahí con su lango. Y que no le va a pasar nada. Pero ¿y tú crees que por ahí no pasa una autoridad que lo vea? Pero claro, y se la compran, probablemente. Probablemente. Ah, así es. A descuento. Probablemente. Entonces, hay que cambiar esa mentalidad. Eso es un tema que a mí me... Tú sabes que quiero aprovechar también, Yuliza, hacer un paréntesis y extener un muy sincero agradecimiento, ya que estoy aquí, a la Embajada del Reino Unido, aquí en la República Dominicana, y al Consejo Latinoamericano de Estudiosos del Derecho Internacional y Comparado, Coládica, por la invitación que me extendieron a disertar la semana pasada sobre el rol de la República Dominicana en el Consejo de Seguridad. Tuve una conversación muy productiva. Te vi. Y por primera vez vi que una embajada y el capítulo local de una organización están interesados en hacerle saber al pueblo, a la gente, cuáles son las dinámicas de estas organizaciones, por qué es importante que estemos aquí. Y eso lo veo muy bien. Creo que es algo que ojalá que se haga desde la esfera estatal también, porque mucha gente no entiende qué hacemos ahí nosotros, porque eso es importante y qué podemos sacar de ello. Entonces creo que fue una oportunidad muy interesante de discutir. Y precisamente también de ver y explorar de qué forma nosotros podemos repensar muchos aspectos de nuestra política exterior, de la forma en que está organizada, que fue esencialmente uno de los tópicos que yo abordé. Pero claro, con tantos problemas domésticos, con una sequía de este tamaño y con lo que ya saben ustedes y hablamos aquí a menudo, pues es difícil que muchas personas se interesen en estos temas. Pero que una embajada lo haya hecho de su presupuesto, a mí me parece que es loable. Así que ojalá que se sigan dando encuentros de este tipo. Exactamente. Los muchachos del chat muy activos. Sam Inter, Italy, El Hombre Duro, Juan Clemente, José Flores, Luis Amparo, Genue Jiménez, Erwin Rodríguez y Walri, regalados. Saludos para todos ustedes y gracias por quedarse ahí en mil el fin de semana en Venezuela. Nosotros no podemos dejar pasar por alto lo que ha sucedido con Venezuela. Ahora hay un informe que ha publicado ayer domingo el diario New York Times que dice que la ayuda humanitaria no la quemaron los seguidores de Maduro, sino que la quemarían los mismos ciudadanos en procura de descargar en el camino o, dicen ellos en el mismo informe, quizás de provocar algún tipo de otra situación. Y desmienta el New York Times en esa publicación al Departamento de Estado. Sí, hay un tema de desinformación por un lado, de confirmación de hechos no verificados de otro, por el lado del Departamento de Estado, pero al final del día eso es para crear, Julissa, un poquito de atención en algo que a mí me parece que tiene una relevancia en este momento no muy alta. ¿Tú sabes por qué? Porque si a eso nos vamos, tú sabes la gran cantidad de informaciones no confirmadas. El propio presidente de ese país todos los días dice en los micrófonos y dice en Twitter. O sea, ya Estados Unidos, en las autoridades que uno espera una cierta capacidad y de moderación al momento de aseverar cosas, se ha perdido. Entonces a mí eso no me sorprende y eso tampoco cambia, en mi opinión, en lo absoluto, la situación de Maduro y la visión que de Maduro tiene la comunidad internacional. Eso fue algo que es muy penoso. Yo vi el video ese de New York Times, vi la bomba molotov. Yo puse un video, tiraron la molotov y se ve. Yo lo veo, pero eso no cambia la dinámica de lo que allí está ocurriendo. Lo que sí cambia la dinámica es que en Venezuela no hay duda de juego. Bueno, pero revela que el aspaviento que se hizo alrededor de ese hecho era parte de la guerra psicológica, ¿no? Sí, mediáticamente. Evidentemente que se aprovechó mediáticamente. Sí, pero es que los medios hacen eso. Eso no lo hemos descubierto nosotros ahora. Y el apagón, ahora que es lo nuevo. Bueno, es culpa del imperio también. Dice Maduro que hay todo un sabotaje tecnológico a partir de cómo operaban las plantas, que hubo un hackeo. Yo no le doy ningún tipo de credibilidad a ese tipo de documentos. Pero tiene tres días ese apagón. Sí, van cinco. Hay varios funcionarios del gobierno de Chávez. Hay varios niños muertos en los hospitales. Sí, eso es muy lamentable, lo de los niños. Que han fallecido. Pero varios funcionarios del gobierno de Chávez lo dijeron este fin de semana. En Venezuela hay una crisis de mantenimiento de la infraestructura básica crónica. Ellos venían advirtiendo y sacaron ahora reportes del año pasado, del anterior, señores. Denle mantenimiento a la presa de esa hidroeléctrica, que es la que abastece casi al país completo. El gobierno parece que no invirtió lo suficiente y a falta de mantenimiento colapsó la generadora de electricidad. Eso es otra muestra más. Pero la teoría del sabotaje no puede ser creíble. Yo no le doy a eso mucha credibilidad. A mí no me luce que eso sea algo claro. En una época en la que vivimos es imposible uno... No, yo no lo descartaría. Pero yo no le doy a eso mucha... Pero yo no lo descartaría porque los Estados Unidos tienen suficiente tecnología y poder como para hacerlo. Yo me parece que es parte de ese nivel muy alto en el que la guerra psicológica se ha situado porque la situación en Venezuela está paralizada. Hay un presidente que no es presidente, que dice y hace proclamas, pero hay otro que tampoco es presidente. Porque Maduro en este momento no tiene como para... Carece de legitimidad democrática. De legitimidad. Y tampoco en el caso concreto de Guaidó no tiene como ser un presidente. Entonces tú dices, es posible que un poder como el norteamericano, con una tecnología tan poderosa y con fuerza suficiente como para hacer un sabotaje de esa magnitud, lo puede haber implementado aprovechándose de la coyuntura. No, además lo mismo que... Yo no lo descartaría. Yo lo... para mí a mí no me... es imposible uno... Puede que dentro de cinco años leamos la desclasificación. Pero puede ser lo mismo. Un millón de barriles de petróleo al día hoy. Hace diez años tres millones. Es culpa del imperio también. Mira... No, eso no hay manera. Con el tema de la luz sucede exactamente lo mismo que con el de los manifestantes. La respuesta prudente es decir, no sabemos. Porque la valoración que uno haga, si en el tema de la ayuda humanitaria quienes incendiaron fueron los opositores o fue Maduro, no cambia la realidad de la situación. Y de hecho es lo mismo que sucede con la luz. Sea Maduro, sea los Estados Unidos, no cambia la realidad de esa situación al final. Encontrar el culpable o no el culpable resulta, como decía Emil, bueno, la situación es irrelevante. Hay una realidad que se está viviendo y a eso es que hay que responder. Mira, el profesor Carlos Sánchez Versaigne, que es director del Instituto para la Democracia Interamericana, él lo definió en un artículo que inclusive lo compartí en Facebook que me gustó bastante. Venezuela, un estado con un presidente sin gobierno y un dictador sin país. Exacto. Más o menos lo que está diciendo. Lo que decíamos ahora. Es lo que decía Andrés, o sea, Maduro es presidente de un país que ya no es país, donde él no tiene gobierno, más que tiene las Fuerzas Armadas. Y es un dictador que ya no tiene país. Sin embargo, Guaidó se ha autoproclamado presidente y entonces él es un presidente, pero ¿dónde está su gobierno? ¿Dónde está la base donde él demuestra que gobierna? ¿Dónde están los decretos? ¿Dónde está el Poder Judicial? ¿Dónde están las Fuerzas Armadas? ¿Dónde está todo lo que se supone que sustenta un gobierno como tal? Un presidente sin gobierno y un dictador sin país. Ahora, no apostemos, como digo, toda la semana, porque este tema es una constante, es un reality show. Emil, increíble. He pensado en varias ocasiones que están al límite y dan un paso hacia adelante. Yo tengo tres años al lado del abismo. Yo te lo estoy diciendo a ti, eso desde el 2016, que el abismo está ahí y como que se sientan, se mecen para adelante, vuelven para atrás. Sí, eso es lo que tú sientes. Pero sí, pero ya, 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 a mí me parece que ya, que estamos hablando del... Que llegamos ya, que finalmente llegamos. Sí, está en el cenis de su momentum. Yo creo que hay un tema ya de plazo medio, porque el tema ya se volvió inexorablemente económico. Y cuando todas las vías económicas están cerradas, lamentablemente la probabilidad de supervivencia de un régimen se va reduciendo significativamente. Estados Unidos tiene el poder, y eso es algo que se ha criticado mucho, la politización del acceso al sistema financiero internacional, a las transacciones bancarias, que se efectúan la mayoría de ellas en dólares, de literalmente sacar a Venezuela de los mercados financieros internacionales. Ahora lo que tenemos es una sanción a PDVS específicamente. Esa no se ha tomado todavía. PDVS ha hecho una jugada, el gobierno, pero me parece que es una patada, una patada de moribundo, ¿no? O una patada del que está ahogándose. Que es trasladar las oficinas de PDVS a Moscú, y tratar de, a partir de lo que supone, digamos, ese espacio, organizar un proceso de circulación financiera. Sí, distinto. Que es lo más peligroso que está ocurriendo en Venezuela en este momento, que la circulación financiera está ahogada. Aun cuando ellos pudieran colocar petróleo, o sea, colocando petróleo en el mercado. Pero a descuento, cuando son con sanciones. Entra en el circuito de la circulación financiera y ahí lo trancan, ahí lo psiquitrillan. Porque los Estados Unidos tienen preponderancia en el circuito financiero mundial. Ni en el caso de Irán, por ejemplo, cuando tenía estas sanciones tan fuertes, que lo sacaron del sistema bancario. Y eso para un país es difícil. El petróleo se va a vender siempre. No es que no se venda. El problema es que si tú lograbas un precio de mercado internacional, tú vas a tener que venderlo a la mitad. Pero Irán tenía, Irán tiene a su favor una estabilidad en las instituciones del Estado. Sí, claro. Pero es un caso diferente. En Irán hay... Pero es para mostrar el poder que tiene Estados Unidos de excluir a un país desde el tema financiero internacional. Algo que Venezuela ya está viendo las consecuencias. Sí, sí. Ya no es solamente la electricidad. Miren, en Caracas, desde hace algunas horas, se han estado militarizando las orillas de los ríos porque la gente está yendo en masas a tratar de abastecerse de agua. Hay un envideo por ahí del río Guayra en Caracas que es sencillamente preocupante. Los militares custodiando el río porque la gente está yendo en masas a tratar de conseguir agua porque el agua no les está llegando a la casa. Ojalá y aquí lo custodiaran los ríos, los militares. Sí. Hace falta que tengamos un apagón de cinco días para que los militares dominicanos vayan... Y custodien los ríos porque aquí hay necesidad también de eso. Aunque con la resiliencia y tolerancia que tiene Tepora los apagones, yo creo que tiene que ser de 15 días por lo menos el apagón. A ver si... Yo creo que aguantan más de ahí. Sí. El Gobierno de la Tarde. Volvemos al Gobierno de la Tarde. Le damos las buenas tardes y la bienvenida a José Luis Mendoza. Saludo cordial. Estaba, pues nada, de placer. Viniste más blanquito, José Luis. Hacia frío. Cuéntanos. Un frío fuerte, sí. Muy fuerte. Muy fuerte. De verdad que sí. ¿Te desconectaste del país? No, para nada. Para nada. Donde hay dominicanos... Y WhatsApp. Es todo lo contrario. ¿Trajiste chocolate? Eso sí. Me faltan como cinco preguntas todavía. Eso sí. Pero, pero, dile a los oyentes dónde era que tú estabas, aquí están en la red preguntando. Es el municipio dominicano más propio que hay en Nueva York. Claro. Es el municipio dominicano más propio. La segunda provincia del país. Claro. Nosotros somos el patio de esa ciudad, ¿no es? No, la segunda provincia son ellos. Yo me di cuenta de que los... Después está tómico. No decía Leonel, que nosotros íbamos al patio de Nueva York. ¿De qué modelos funcionan o no? Viendo la migración. La gente va donde hay libertad económica. Es tan simple como eso. Pero eso sí ha estudiado, José Luis. Y con mucha fuente. Ahí está toda la década de los años 70. Los estudios de Celso Furtado, de Teotonio Dosalto. La mano de obra calificada o no, busca donde hay más... Busca donde hay más... Donde hay más valor para lo que hace. La relación entre los polos de crecimiento. El polo de crecimiento mayor. Por eso yo he dicho siempre... Trae al otro. Yo he dicho siempre, don Andrés, que si a mí me preguntaran qué habría que hacer, en teoría, para que nuestro país evolucionara hacia el camino al desarrollo. Yo diría que hagamos lo que hicieron los países prósperos para llegar a ser lo que son. No lo que hacen hoy. No necesariamente lo que hacen hoy. Porque mucho de lo que hacen hoy me lo encuentro claramente incluso involutivo. Muchas de las cosas que ocurren hoy en el primer mundo tienen que ver con el hecho, decía aquel escritor inglés, las generaciones trabajadoras producen riqueza. Las generaciones más ricas discuten sobre leyes, sobre Estado de Derecho. Y luego de todo eso, entonces viene una generación más cómoda a repensar el mundo. Sobre todo ahora con el tema de la corrección política, pienso que se ve mucho de eso. El mundo está atado por discusiones muchas veces, pienso hasta banales. Le ponía el caso de España, sé que en eso no estábamos muy de acuerdo, Emilio y yo. Pero veía a un Pedro Sánchez más interesado en un momento dado en hablar de ministros, ministras, ministres y en franco, que pensara en la recuperación económica de su país. Y una vez se preguntó. No, pero él hizo. Pero ¿cómo que no? ¿Quién se puede oponer a eso? O sea, el lenguaje inclusivo, que a mí me parece que también lo han llevado mucho a la extrema. Sí, sí, sí. No, no, yo creo que parte. Pero yo no defendí eso aquí, tú me excusas. No, no, no. Eso sin sentido. No decía en eso, decía en otras cosas. Él decía que estaba más interesado Pedro Sánchez en eso, que resolver problemas económicos. Sí, sí, sí. Pero no, pero tú eres injusto de alguna manera, porque no te olvides que Pedro Sánchez modificó el salario mínimo en un grado sumamente importante. Bueno, yo lamento decirle, don Andrés, que ni siquiera en eso estamos de acuerdo, porque cuando usted le dice a la gente, no trabaje por mil euros, trabaje solo de mil cincuenta en adelante, y luego tú dices, no, voy a hacer una renta universal de seiscientos. Entonces tú dices, me estás diciendo que no puedo trabajar por mil, pero sí me vas a regalar seiscientos. Exacto, pero peor aún, digo, mejor aún, él hizo modificaciones sustanciales a la escala de salario, por ejemplo, para el sector. Yo creo que debería ser la estructura de costos, sobre todo impositiva. España mantiene. Ahí era más difícil. El contribuyente español mantiene veintitrés pequeños estados en uno. Pero eso no es culpa de Pedro Sánchez. No, no, por supuesto. Eso es la culpa de la herencia histórica. Esa es la herencia histórica. Esa es la herencia histórica. Claro. Esa es la herencia histórica. No, 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 la histórica. Esa es la herencia histórica. La constitución del 78, el café para todos. La constitución. Había que hacerlo así. Esa es la herencia histórica que la constitución del 78 intentó. Uy, por eso lo dije, mencioné el 78, lo hice yo. Mira, déjame decirte, esa constitución convocó a los genios, digamos, de lo que era la... Pero tenía su semilla envenenada ahí, dándole a los... Ahora... Dándole a los nacionalismos históricos el tema de la educación. No, pero ahora... Que le estaban dando el chance de convertir el idioma, por ejemplo. Pasó en País Vasco y Cataluña. Ahí fracasaron. Convertir eso en una herramienta política, en una herramienta que convertía a ciudadanos de primera y de segunda, dependiendo si... Pero eso se ve ahora, José Luis. En el momento, en la coyuntura histórica, si no se pacta, si España se divide. Gracias a Dios, eso puso de acuerdo a gente como a Carrillo, Fraga, aquello que decía Torcuato, el famoso abogado español, de la ley a la ley. Eso, por ejemplo, tú acabas de citar dos antípodas. Fraga y Carrillo. Son antípodas, pero sin embargo, frente a la necesidad de unir España, se aproximaron en la constitución. Así es. Ahora también... El 78 no fue cualquier vaina. La solución para los de España en el 78 era el Estado autonómico. Pero si no se le daba a cada comunidad autónoma la posibilidad de asumir mediante su estatuto algunas competencias, al país vasco usted no le podía quitar la educación ni el manejo de sus impuestos. Porque ellos tenían un documento de hechos, perdón, tenían un documento real de un antiguo tratado que era lo que invocaban. Y hay que entender algo. Eso era falso. Para España, claro que era falso, pero era lo que invocaban en el momento. Para España, Andalucía, Castilla, País Vasco y... Y Cataluña, son cosas distintas. La única unión posible, por eso España nunca pudiera ser un Estado federal, era que ellos mismos dijieran, esta es la competencia que asumimos. Pero dice algo en el conjunto de cosas certeras que está diciendo, que es sin embargo muy importante hoy, que fue de darle el manejo, la potestad a las comunidades autónomas de la imposición de la lengua. Por ejemplo, en el caso de los catalanes, eso creó una enorme deformación, incluso un complejo de inferioridad lingüística, en los términos en que un complejo de inferioridad lingüística puede operar en el orden social. El español, frente al catalán, se dio minimizado y la escuela se enseñaba el catalán como primera lengua. Algo que uno puede decir, ah, se ve natural porque es la lengua de la entropía, es la llamada lengua entrópica. Y como es lengua entrópica, yo voy a dejar que ellos la administren. Pero ahí había un gancho que ahora se ve. Ahora se ve claramente que, por ejemplo, los propios catalanes, que son gente inclinada sobre el comercio, ¿con qué lengua comercian en el mundo? El catalán. ¿Con el castellano? El castellano, el castellano. A mí me gusta. Son 600 millones casi de personas. A mí me gustan eso las opiniones de yo, Manuel Serrat. Bueno, sí, negocian en castellano, pero quieren mantenerse catalán. La mejor opinión sería la de Serrat. Serrat dice que él canta mejor en el idioma que le prohíben. Y cuando en su momento el franquismo le prohibió cantar la, 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 el catalán. Bueno, parece que hay que entenderlo. Yo quería mencionar eso. No fue a Otis por eso. El catalán fue muy reprimido. Claro, claro. Cerrando fue a Otis por eso. No se subsana. No, no se subsana dándolo en autonomía absoluta. No, 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 y castigando el castellano hoy. Claro, yo estoy de acuerdo. Ahora, yo lo que quiero es que no nos perdamos en lo claro, endilgándole las responsabilidades de ese desastre estructural en el diseño del Estado con múltiples capas de gobernanza, con múltiples poderes autonómicos a un partido o a otro. No, 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 no es de un partido. Porque los políticos españoles, no, 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 lo que pasa, lo que pasa es, lo que pasa es, lo que pasa es que los políticos se han beneficiado mucho de esta situación. ¿Por qué? Porque en el Congreso, cuando se necesitan los votos catalanes, hay muchos políticos españoles que son los... Ah, pero ahí está Aznar. Lo hizo Aznar, lo hizo Felipe González. Eso es lo que yo quiero... ¿De dónde, de qué partido era Aznar? De la derecha. De Felipe, el de Pepe. Entonces todos están en el barco. Claro. Entonces sí, estamos de acuerdo, es un desastre, pero no es un desastre que va a arreglar ni Pedro, ni va a arreglar Rajoy. Es un diseño estatal que lamentablemente lo hicieron muy mal y ahora están pagando las consecuencias. Y todavía no aparece la solución, porque la solución no está a la puerta, a la vuelta de la esquina. Ahí hay necesidad de hacer, primero, un reconocimiento, un reconocimiento de la realidad sociocultural, que el pueblo catalán existe. El pueblo catalán está allí con su cultura, con su lengua, con sus expresiones, con su historia. No la historia inventada que mucha gente hace para justificar el independentismo allí, sino con su historia particular. Y tú puedes decir lo mismo de los gallegos, lo puedes decir de los vascos. Y de los andaluces. De los vascos. Los asturianos. De todas esas variables de nacionalidades que tiene España. Ahora, ¿es lo mismo, por ejemplo, para un comerciante, eso que llevan en la vena los catalanes, tener una empresa que negocie con el mundo hispánico, por ejemplo? No, y no solo eso. Agréguele, como bien dice Andrés, en el tema económico, el tema de la Unión Europea. Claro. Tan pronto usted haga un paso a la secesión y quiera pasar a integrar la Unión Europea, usted necesita el voto unánime de todos sus miembros. Eso no va a pasar. No contaría con el de España. Los franceses y los alemanes fueron muy inteligentes con eso de cuando el autonomismo se quiso revestir de independentismo. Y los dos estados más fuertes de Europa revistieron su constitución. Primero de la prohibición de cualquier tipo de partido secesionista. Lo tienen de base. Luego está el famoso caso canadiense con el Quebec, con los quebecuas. Ya nunca más se ha vuelto a hablar. De la ley de claridad del 96. Diciendo, es simple. Si tú quieres separar Quebec, nosotros podemos separar tu capital entonces de tu secesión. Tú tienes que permitirle a cada municipio el chance también de separarse. Después de ahí jamás volvieron ni siquiera del 96 para acá hacer un referéndum separativo. El problema es que la constitución española le reconoce a cada comunidad autónoma la posibilidad de reconocer una u otra competencia. Y cuando ya yo asumo, por ejemplo, en el estatuto catalán que yo voy a manejar la educación y el idioma y el estado me lo aprueba, ¿cómo se lo quito? Es bastante cuesta. Cuando en el momento de la formación del Estado Autonómico Español al País Vasco se le permitió que manejaran ellos mismos sus impuestos, ¿cómo ustedes se lo quitan? Tienen una policía, la alzanza, tienen... Este tema vamos a seguir hablándolo, Ana, o sea, no vamos a llegar a ningún lado. ¿Siguen ellos hablándolo todavía? Es lo que estoy diciendo desde el principio. Es el diseño del Estado Español. Eso no va a cambiar. Regresamos al gobierno de la tarde. Son las 4 y 12. Antes de iniciar con los comentarios, tenemos una denuncia que nos envía un oyente desde el municipio de Atomayor. Tienen nueve días sin agua. Dice él que a pesar de que llueve casi todos los días, no ha pasado por ahí nadie de INAPA. Esa INAPA que le toca realmente. Que no están asistiendo a la población, que solamente los vendedores de agua están haciendo su agosto y que un tinaco mediano les cuesta 500 pesos. Y INAPA tiene que ver con el tema de la potabilidad del agua y servir el agua en teoría en condiciones que puedan ser para el uso humano. Pero hay que ver si la Corporación de Alcantarillado de Acroductos de esas zonas en específico... No, también le da lo suyo a la CAST. Dice que no han tenido ningún tipo de respuesta de la CAST. Ok. O sea que, bueno, ahí está la llamada de atención. Ojalá que las autoridades puedan ir al municipio de Atomayor y determinar qué es lo que está pasando. Tienen nueve días sin agua. Vamos a iniciar con los comentarios y de inmediato el primero es de don Andrés Celemateo. Muchísimas gracias. El Procurador General de la República se fue a los Estados Unidos y las reseñas periodísticas destacan que se reunió con el fiscal general federal Berman, el señor Berman, que dicho sea de paso es fiscal federal, es jefe de los ficales, es una figura muy importante dentro del sistema de justicia norteamericano. Y a mí me ha extrañado mucho que se ha destacado esta huida por la izquierda del procurador estratégica desde el punto de vista mediático y que se ha destacado en el encuentro que tuvo con Joffrey Berman lo relativo a la investigación de Odebrecht. Porque en lo que respecta a los temas de corrupción que trataron y algunos otros casos vinculados con procesos administrativos, esto evidentemente que es muy poco lo que puede aportar el Procurador General de la República Dominicana a una figura como este Procurador General de los Estados Unidos, Joffrey Berman. Y lo digo porque el caso Odebrecht está en marcha. Y según, aquí hay dos abogados, podrían ellos afirmarlo, reafirmarlo o no, y según yo creo, ya la posibilidad de levantar investigación en relación con el caso me parece que está cerrada, que ya no hay nada que aportar por parte de la Procuraduría General de la República, puesto que es un caso que está ya siendo ventiladas las pruebas para ver si tiene pertinencia o no de irse a juicio en el fondo. Habría que justificarlo si se introducen pruebas nuevas. Bueno, la realidad es, por lo tanto... El momento procesal ya pasó. Ya pasó, estamos en el fondo. A menos que hagan otra cosa con las sobrevaluaciones. Bueno, lo importante que en lo que respecta a... Ya ese sería otro caso, otro juicio. Pero que en lo que respecta a Odebrecht, que es lo que se ha destacado del viaje del procurador, uno tiene que hacerse esas interrogaciones. Corrió muy breve, don Andrés. Usted tiene la razón absoluta. Con la empresa está cerrado completamente por el acuerdo. Sí. Bueno. Y es muy importante señalar varias coincidencias. Lo primero es lo que la fiscal de Puerto Rico señaló, que en la República Dominicana había miembros de una banda de narcos llamada de las Fuerzas Armadas de Cantera, operando en la República Dominicana. Hoy tengo entendido que por lo menos dos personas fueron detenidas en lo que respecta a este señalamiento. Lo que yo quiero señalar en relación con este viaje es la estrategia mediática que busca aplacar la indignación que produjo la participación del procurador general de la República en el Consejo Nacional de la Magistratura y cuya intención, estimamos nosotros, no ha sido del todo sacada a flote. Y por lo tanto, quiero dar algunas pinceladas en lo que respecta al tema. Ciertamente no se trató el tema de una confrontación personal. Un sesgo que ha tomado el acontecimiento ha sido interpretarla como una confrontación entre Miriam Germán y el procurador, derivada, por ejemplo, de sus posiciones respecto de este mismo caso de Brex, que es lo que más se ha relevado de la visita sorpresiva del procurador a los Estados Unidos. En el fondo, los acontecimientos tienen un propósito oculto, hay un objetivo, y el hecho de que el resto de los compañeros del PLD que integran el Consejo Nacional de la Magistratura se quedaran silenciosos ante la embestida del procurador, revela que se trata de algo coordinado, de algo planificado. ¿Cuál es, en esencia, la razón de ser de este hecho que ha conmocionado, de alguna manera, el país? A mi modo de ver, y pese al artículo de una prominente abogada en el día de hoy, la intención fundamental es sacar a Miriam Germán de la Suprema Corte de Justicia. El PLD tiene mayoría absoluta en el Consejo Nacional de la Magistratura, tiene control lo suficientemente exhaustivo dentro de la estructura de la justicia, domina casi todas las instancias institucionales de este país, y como partido está enfrascado en este momento en una situación de incertidumbre que podría incluso llevarlo a la división, puesto que el presidente de la República está prohibido, está impedido por la Constitución repostularse nuevamente, pese a que el conjunto de conmilitones del Partido de la Liberación Dominicana que conforman parte de su tendencia, insisten en que la violación constitucional, el cambio a la Constitución, no es absolutamente nada que ellos no puedan lograr, pese a la situación interna y pese al rechazo de los poderes fácticos casi todos de la Nación Dominicana a la transformación de nuevo de la Constitución para permitir la reelección o que el presidente Medina se pueda repostular a la reelección. Pero esto no es suficiente. Por lo tanto, hay la necesidad de manejar todos los estamentos de la justicia que tiendan a verificar el comportamiento que han tenido los funcionarios del Partido de la Liberación Dominicana durante estos años de control absoluto de la sociedad. Y aunque Miriam Germán pueda ser una, y aunque aparezcan tres, cuatro y cinco jueces, que tengan el temple de Miriam Germán dentro del aparato de la Suprema es un obstáculo. Y lo que parece es que pese a esa mayoría que ya tiene de jueces incondicionales, de políticos con toga y birrete que tiene el PLD, pese a todo eso, Miriam Germán en la Suprema Corte de Justicia no es deseado por la entente política que gobierna este país. De ahí, el silencio de Mariano Germán, que dice que va a hablar en Cámara del Consejo Nacional de la Magistratura, el silencio del presidente de la República, que no era ajeno en absoluto a lo que estaba ocurriendo allí, en un país de tradición presidencialista como el de la República Dominicana, es prácticamente improbable, muy, pero muy improbable, que un ministro, que una figura de tanto relieve político como el procurador general de la República, arriesgue una apuesta semejante ante los ojos del príncipe sin que el príncipe lo sepa. Eso es imposible. No hay como uno extraer de eso algo que pueda ser razonable. El presidente Danilo Medina estaba en posesión de todo lo que iba a ocurrir allí y quizás, puesto que el manejo subjetivo personal de los acontecimientos está justamente en quien los desenvuelve en el escenario, quizás Jan Alain no supo manejarlo y se le fue el mingo, se le fue la mano. Y entonces hizo, en lo que respecta a Miriam Germán, una víctima indeseada de sus propósitos, frente a la cual la reacción, la indignación nacional, no ha parado, a pesar de todas las estrategias de echarle algo al vino, a pesar de todas las estrategias de disminuir ese impacto, a pesar del equipo de restitución de imágenes que contrató el procurador para tratar de ventilar el caso. Lo cierto es que esto tiene un resultado político que es en esencia lo que nosotros queremos resaltar. Primero, el hecho de que el comportamiento del procurador intimida toda la estructura del sistema judicial. Uno se pregunta si hay un juez que ha visto lo que le ha ocurrido a Miriam Germán que pueda quedarse tranquilo. Cualquiera que sea el expediente que se le pueda abrir a una jueza como Miriam Germán o a un juez como cualquier otro, tiene que tener todos los procesos, todos los debidos procesos incorporados para pincharle el teléfono a un juez, para perseguirlo con los organismos de seguridad a un juez de la Suprema, hay que tener las autorizaciones provenientes justamente de jueces de la Suprema Corte de Justicia. Y en este caso, los jueces que han observado los ataques bestiales contra Miriam Germán estarán pensando con mucho cuidado qué van a hacer en el plano de la aplicación de la ley cuando se enfrenten a cualquier posición del Ministerio Público y no puedan satisfacerla tal y como el Ministerio Público la pide. Hay intimidación real. Nunca pensé yo que soy un cronista de los acontecimientos sociales en este país porque escribo sobre ellos, hablo sobre ellos, yo jamás pensé que desde el espectáculo de la conformación de la justicia en lo que llaman la segunda revolución, la segunda etapa, se iba a ver una justicia tan degradada. no me pasaba por la mente que la justicia dominicana pudiera llegar a tal nivel de degradación y que la totalidad de los jueces representados por Miriam Germán en este caso proyectada como un paradigma negativo sirviera para intimidar a la totalidad del sistema que es lo que está ocurriendo y por lo tanto es importante que nosotros reflexionemos sobre la independencia sobre la necesidad de construir en la República Dominicana para tener una convivencia civilizada, armónica, una convivencia que sea el producto de una relación entre los hechos y las consecuencias hay que construir en este país un sistema judicial, un poder judicial confiable y en el cual el país pueda producir paradigmas de jueces apropiados. El Gobierno de la Tarde Regresamos al Gobierno de la Tarde son las 4 y 29 momento del comentario de Emil Chirena. Bueno, buenas tardes. Miren, hay un debate bastante amplio y cuyo horizonte todavía no se resuelve que voy a intentar conectar con una realidad local. El debate global es el tema de en el siglo 21 en esta época donde la tecnología juega un rol tan importante en nuestras vidas muchas personas dicen que no se puede tener privacidad y seguridad al mismo tiempo que hay que elegir porque lamentablemente cuando usted tiene tecnología que le permite a usted encriptar la información como es ahora todas estas aplicaciones de mensajería instantánea como Whatsapp por ejemplo con la intención de que terceros no lean sus mensajes usted quizá tenga más privacidad pero eso genera un problema de seguridad porque ese mismo canal le utilizan delincuentes y personas y los terroristas pues para cometer todas sus fechorías sin embargo en ese debate sobre privacidad y seguridad cuando uno ve el texto constitucional dominicano que recordemos es uno muy rico y muy amplio es un texto que le queda grande al país que se supone que está representando hay algo que se llama en el artículo 44 el derecho a la intimidad o sea nosotros todos pues tenemos derecho a la intimidad entendida esta como parte incluso de nuestra propia honra personal lo que uno hace en su vida privada dejar lo que no debe ser en principio asunto de estado y por eso a mi me llamó muchísimo y muy poderosamente la atención el dato que está circulando hoy en las redes sociales producto de una investigación que hiciese el periódico Listing Diario con las autoridades judiciales dominicanas de que aquí tenemos aproximadamente 18 mil números de teléfonos intervenidos usted podrá decir que si se encuentran estas personas en el marco de un proceso de investigación eso es lo justo y lo legítimo porque el derecho a la intimidad no es un derecho absoluto admite la limitación de una autorización para una interceptación de un teléfono con el objetivo de poder ventilar un proceso de investigación por algún tipo penal lo que a mi me llama mucho la atención no es el número absoluto los 18 mil que de por si es bastante alto es el hecho de que en los últimos dos años esta misma reseña informa se han triplicado las solicitudes que hiciese el ministerio público para este tipo de interceptaciones de teléfono entonces uno se pregunta si es tan fácil para las autoridades del ministerio público pedirle a un juez de instrucción que como juez al fin tiene que ponderar la idoneidad de una solicitud con la información que tiene a mano y si en la solicitud usted le dicen que el número X pertenece a fulano el juez tiene que dar como fidedigna la información que se le está presentando recuerden que en el caso de la magistrada Miriam Germán resulta que su número de teléfono fue autorizado en una orden no olvidemos que tenía un nombre distinto en un proceso de investigación supuestamente vinculado al narcotráfico entonces que fácil es para las autoridades del ministerio público burlar el derecho a la intimidad de una persona cuando un magistrado que está aprobando una orden de escucha como esta no tiene la capacidad de determinar si el número de teléfono para el que él está aprobando mediante una orden esa escucha es realmente el número de teléfono de la persona que se dice ser y eso es muy serio señores es muy serio porque no hay que ser un genio ni tampoco haber vivido mucho aquí para darse cuenta que el aparato estatal en la República Dominicana no ahora eso es histórico ha tenido siempre una alta incidencia en la utilización del sistema y los cuerpos de seguridad del Estado muchas veces con fines políticos y por eso a mí me preocupa que se incremente de forma significativa la cantidad de escuchas que hay sin haber un régimen que permita validar que es real y efectivamente las personas que están siendo escuchadas son las personas que son objeto de una investigación legítima o sea que utilicemos esta herramienta tan delicada para simple y sencillamente espiar en ciudadanos dominicanos porque ahora estamos hablando de una jueza de la Suprema Corte de Justicia pero mañana puede ser usted o puedo ser yo entonces ese es un tema que a nosotros como sociedad en pleno siglo XXI en una democracia como la que vivimos nos debe preocupar nos debe preocupar porque la función del aparato de seguridad del Estado no es el cumplir con la agenda política específica del gobernante de turno y cuando se prestan todas las herramientas que tiene nuestro Estado que es muy bueno cuando quiere encontrando muchas cosas para fines políticos o se desvirtúan el objeto de medidas como esta yo creo que está en peligro la democracia de la República Dominicana está en peligro porque se puede utilizar el aparato estatal para subvertir no solamente la imagen que se pueda tener de una persona para enlodar como es algo que se usa mucho en política sino también para penetrar incluso las conversaciones privadas de cualquier ciudadano incluido podría ser podría no ser yo no sé incluido personas de interés para el gobernante de turno como son por ejemplo algún miembro de un partido político de oposición etcétera 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 el punto es que hay que tener muchísimo cuidado con la forma que esta herramienta se utiliza ¿por qué? porque la vulneración al derecho a la intimidad que admite limitaciones como le dije al principio de mi de mi intervención es seria pero más seria todavía más seria todavía es que se pretenda o que se quiera utilizar esto con un fin político y eso señores en una época de redes sociales en una época de periodismo ciudadano en una época donde es posible enterarse de todo lo que pasa porque a cualquier persona le tira una foto en una época donde la tecnología juega un rol tan pero tan importante en nuestras vidas es algo que debe preocuparnos nosotros siempre estamos con un celular arriba el celular tiene un micrófono el celular tiene una cámara los celulares remotamente el micrófono y la cámara y eso no es en República Dominicana eso es en el mundo entero pueden ser activados ¿para qué? para espiar entonces a mí eso me acordó cuando yo vi ese número tan grande de personas que se están escuchando ahora mismo el Big Brother el Estado el Estado que todo lo ve el famoso Big Brother de Orwell en 1984 el Estado que todo lo ve el Estado que reescribe el pasado el gran hermano el Big Brother que reescribe el pasado y que sabe todo lo que usted piensa todo lo que usted hace y eso a mí me aterra me aterra porque yo soy un defensor acérrimo de la privacidad un defensor acérrimo de que el poder estatal necesita conocer de límites y el límite principal al poder estatal debe ser la ley y si usted desvirtúa las múltiples disposiciones que hay aquí para regular el tema de las solicitudes de escuchas telefónicas como por ejemplo la ley 5.3-07 el reglamento 36.00 del Indotel la misma resolución 20.43 de la Suprema Corte de Justicia todas estas son reglamentaciones que se supone están buscando garantizar que las escuchas telefónicas no sean desvirtuadas y no se utilicen para fines distintos a los que se supone que ya deben de servir y pareciera que en este caso lamentablemente una escucha quedó evidenciada ante la opinión pública sea por un error sea por lo que se quiera argumentar porque tanto se intentó aclarar que al final se hizo más oscuro pero sea cual sea la razón ha quedado evidenciado que este tipo de mecanismos son utilizados y que tan rutinariamente son utilizados es la pregunta que yo me hago porque en la medida en que se normalice utilizar herramientas intrusivas como esa para el ejercicio de la función pública en la República Dominicana en esa misma medida vamos a tener nosotros menos privacidad menos intimidad y ningún límite que controle a cualquier funcionario público sea en el Ministerio Público sea en el DNI o sea en cualquier lugar que tenga que tenga una agenda política particular porque esas escuchas son las que se reportan como lícitas y las que no lo son porque también sabemos que aquí hay muchos mecanismos para interceptar la llamada telefónica de la persona ¿qué yo hago? y se lo digo a ustedes responsablemente en el país en el que nosotros vivimos Whatsapp no sé si ustedes han visto cuando ustedes abren su pantalla dice que tiene encripción de punto a punto o sea que los mensajes que usted manda por esa red en principio están encriptados y no podrían ser leídos por un tercero ahora mismo como está la cosa si usted y otra persona tienen la última versión de Whatsapp y los dos se aseguran de que la comunicación está encriptada yo prefiero llamar a una persona por Whatsapp que llamarla por teléfono porque es más difícil de interceptar y lamentablemente se demostró ahora mismo que en la República Dominicana eso es algo que se abusa y aunque yo no soy una figura particularmente interesante ahora mismo para ningún sector en el estado y no pretendo serlo si usted lo es y me está escuchando piénselo dos veces antes de usar su teléfono porque probablemente alguien lo puede estar escuchando el gobierno de la tarde es el gobierno de la tarde estamos en los comentarios individuales de todos los miembros del equipo ahora vamos a escuchar el comentario de José Luis Mendoza muchas gracias Yolisa quiero ser breve porque le voy a dar una continuidad un tanto corta al tema muy bien proyectado y tratado por Emil Chirenos y lo que ha estado en boga finalmente sobre los temas relacionados ahora a este round que yo insisto no hace sino enfrentar a dos importantes cúpulas de poder es una guerra subsidiaria como se decía en la guerra fría al menos así lo veo yo entre dos grupos de poder del PLD esencialmente entre dos facciones la facción del presidente Leonel Fernández y la facción de Danilo Medina porque lo vemos así aunque incluye a otras facciones a otros grupos aunque otros grupos también defienden aspectos importantísimos dentro de la honorabilidad dentro del buen hacer como jueza de Miriam Germán hay grupos incluso que enarbolan desde el punto de vista feminista quienes hablan de una agresión de género cosa que a mi me parece bastante alada por los pelos y quienes entienden y Emil yo creo que lo hizo de una forma extraordinaria en su descripción quienes entienden que esto es un punto más en la lucha del individuo contra el enorme poder del ogro estatal claro yo lo tengo clarísimo acá vamos a hacer un cálculo muy simple de la portada del listín que por cierto interesante ver el listín estrenando el formato tabloide si el ministerio público solicitó 18.067 escuchas telefónicas y le autorizaron 17.637 eso es un 97.6% ahora quien la autoriza José Luis Mendoza los muchachos del colmado que Juan Andomino el juez de la instrucción la autoriza un juez la judicatura entonces dominicana también tiene que responder porque es tan acertada cada petición es tan extraordinariamente eficiente la forma en que se expediente en la que se prepara el expediente para demostrar que es necesaria la escucha telefónica yo le voy a agregar un elemento que Emil dentro de su ponderación colocó otros que considero eran más importantes no hay dudas pero yo le voy a agregar uno y el costo usted sabe lo caro que es mantener una escucha telefónica es caro a mi alguien me hablaba de los costos que tiene por minuto y es carísimo es caro por diversas razones relacionadas al campo de la tecnología y a como ha evolucionado ese mundo un aparato celular por ejemplo cada vez que usted se traslada a la celda más cercana que está en un poste o en una antena se convierte en ese punto de conexión suyo con toda la red telefónica imagínese usted lo que involucra ahora darle seguimiento a un solo de sus aparatos que está interconectado a esa red de celdas distribuidas en la infraestructura telefónica es un costo y quien paga ese costo adivine quien usted ahí volvemos al mismo caso de siempre la vara de medir esto es horroroso a partir de hoy esto es horroroso hace una semana esto tiene un carácter arbitrario alegre sobre todo en el gasto del contribuyente porque cuántas de esas escuchas exigidas de las 18 mil y de las 17 mil 637 permitidas más las que no están como bien de 100 mil contabilizadas están justificadas ah hoy es importante porque le ocurrió a quien le ocurrió yo insisto a veces se necesita una víctima célebre para que una injusticia o lo que nos parece una injusticia tome proporciones importantes yo creo que era importante antes yo creo que era importante antes yo creo que era importante antes y en mi caso por un tema de convicción personal e ideológica yo siempre he creído que el estado es el enemigo claro que sí más en países como los nuestros donde se ha convertido al estado en el empleador ideal en el anunciante ideal en el cliente ideal en el socio ideal para que alguien pueda triunfar en una sociedad como la dominicana cuando en otras sociedades no necesariamente las más avanzadas del mundo ese rol está asumido por otras fuerzas por otros poderes fácticos de las sociedades como lo es su mercado su academia entre otros rubros entre otras formas importantes de expresar el espíritu humano y su rendimiento y su meritocracia de manera que nosotros hemos vivido señores desde hace muchísimos años en la penumbra de la vigilancia estatal la novela los que falsificaron la firma de Dios un texto extraordinario que me ha gustado siempre me ha gustado siempre porque y los releo cada vez que puedo del difunto Viriato exención porque Viriato no solamente dibuja un país que era lo dibuja obviamente con nombres claves sino también dibuja lo grave que pudo ser entrando en el campo de la ficción y de la licencia poética que le permite haber sido un escritor genial entra en el campo de lo que había sido el estado dominicano desde Tirano como llamaba Trujillo al doctor Mario Ramos como llamaba Balaguer pero no solamente eso hablaba de cómo personajes de carne y hueso que todavía por cierto algunos sobrevive hacían el trabajo de las escuchas telefónicas para disfrute del poder no necesariamente para investigaciones jurídicas importantes y para destrabar conspiraciones contra el poder que las había claro sino para el simple disfrute y control de los enemigos políticos es más a veces ni siquiera de los enemigos porque hasta espiar a los amigos resulta que es un tremendo deporte para los poderosos la estructura alrededor del poder en países como los nuestros algún día tiene que ser auditada y en gran parte desarticulada desarmada tiene que haber un desmonte de lo innecesario yo no tengo el porcentaje no tengo las herramientas para analizarlo pero yo he puesto en mi cabeza que de esas 18 mil peticiones y de las 17 mil 637 sesiones de un juez para escuchar a diversos ciudadanos una gran parte una gran parte porque no le puedo asignar un número no tienen ningún tipo de relevancia para la defensa de las libertades las leyes los códigos dominicanos y están altamente relacionadas al chantaje industria que si tiene como materia prima el espionaje industrial político personal porque necesita de esas cartas a la hora de sentarse en la mesa y decirle oye fulano mira como lo vamos a hacer yo tengo esto tuyo que vamos a hacer como vamos a evitar que esto salga yo nada más lo puedo controlar hasta tal día dándole el plazo fatal como mucha gente sabe aquí que es un oficio hay incluso en el ejercicio de la comunicación en este acceso privilegiado a los micrófonos que hay en República Dominicana gente que ha hecho una industria equipos de trabajo relacionados a ese tema hoy insisto producto de la condición en la que se da de la condición de los protagonistas de los involucrados entonces hoy toma un matiz un cariz impresionante y que va a pasar con esto va a cambiar en un año se podría decir que estarán pidiendo menos ese dato es de dos años entonces vamos a proyectar a dos años en el 2021 de aquí a allá que va a pasar se va a solicitar menos se va a solicitar más va a tener una incidencia en la forma en que se solicita y en la que se justifica espiar a un ciudadano este escándalo o esto insisto va a pasar simplemente como un round más en un choque entre fuerzas políticas y entre quienes están también defendiendo algunos puntos de vista esto va a ser interesante esto insisto dele seguimiento trate de mantener su memoria abierta de que estos temas que muchas veces mueren en cuestión de un par de semanas son sustituidos por otra polémica y así por otra polémica que vengan en algún rincón importante a su memoria y podremos apelar dentro de un tiempo a saber si esto realmente la sociedad dominicana le va a dar algún tipo de importancia más allá del escándalo presente y de si fulano hizo si no hizo si viajó bueno ya anda diciendo alguien que por cierto ha tomado mucha credibilidad en los últimos días antes no la tenía que supuestamente se viajó a solicitar la supresión de la visa del visado de la jueza por Dios santo eso es una calidad que tiene otra parte de la política norteamericana y esencialmente sus consulados y sus embajadas trabajan de manera muy independiente además de que las agencias de seguridad son las que pueden solicitar eso sobre todo basándose en una serie de aspectos que jamás podrían justificarse en el caso de una jueza como Villan Germán por Dios pero insisto como es el tema de moda y va a estar dentro de unos días vamos a escuchar eso y más quiero finalizar esta participación en esta primera hora refiriéndome al tema de la información de la Dirección General de Migración que ahora le ha tomado el gustico a mandar notas cada cierto tiempo dando cifras como quien como quien simplemente dispara números sobre los deportados o no admitidos según la Dirección General de Migración en febrero o se deportaron o no se admitieron 9388 ciudadanos extranjeros en su inmensa mayoría ciudadanos haitianos aunque hay de otros 6 países producto de no cumplir la ley de migración la deportación según la Dirección General de Migración el mes pasado fue de 4894 ciudadanos en su mayoría haitianos yo quiero referirme a algo las cifras me parece fabuloso porque tienen que llegar cifras para luego uno hacer comparaciones y saber si están jugando con nosotros concluyo Francis diciendo ¿por qué estoy tan escéptico? con estas cifras mire es simple los setianos no vienen a vacacionar al país ni vienen a admirar el paisaje vienen por razones claramente económicas y sociales y se dirigen por lo tanto producto de esa situación no a comprar casas para retirarse en sus últimos años como los alemanes ni invertir como los rusos en el este vienen a trabajar en lo primero que se pueda que genere riqueza que genere salarios para subsistir y luego si se puede mandar un excedente vía remesa a su país que es un fenómeno interesante también y esos trabajos esa mano de obra no calificada todo el mundo aquí hasta mi hijo de 6 años sabe que va a la construcción a la agricultura y otros campos donde se exigen muy poca documentación donde se exigen muy pocos estándares para nombrar a alguien en esa nómina y el de la construcción y ahí me detengo y con esto cierro es bastante claro quien es el mayor empleador en la construcción de escuelas puentes elevados carreteras y obras municipales es el estado dirección general de migración como la serpiente que se muerde la cola van a ir a las obras donde el estado emplea migrantes en condición de ilegalidad hacer esas deportaciones van a ir al campo sobre todo al gran latifundio a llevar a cabo esas supuestas deportaciones yo no me creo ni la cifra ni la del pasado ni la del que viene ni la del de atrás y todavía esa cifra fuera cierta me encantaría saber la de los admitidos porque este es un país que ha demostrado no tener nada nada de orden ni de régimen de consecuencias sobre todo en su frontera con respecto a quienes entran y en qué condiciones lo hacen a nuestro país ahora vamos con el comentario de Eduardo Núñez muchísimas gracias Yuliza bueno el tema del día el tema que hemos tratado todos es el derecho a la intimidad es el dilema entre intimidad y seguridad y yo quisiera cerrar este capítulo siguiendo a mis compañeros explicando algunas cosas miren con el tema de las 18 mil teléfonos pinchados estamos obviando un detalle muy importante que estas son 18 mil teléfonos pinchados directamente es decir esas personas hablaron con otras personas con sus hijos con sus esposas con sus amigos con su mamá con sus socios relacionado de crimen según las autoridades puede ser el gran problema es que 18 mil autorizaciones no hace el ejercicio de 18 mil teléfonos son más hay que tenerlo en cuenta ¿por qué hago esta introducción? y ahora voy a hacer una segunda aclaración no es cierto que esta conducta de pinchar un teléfono ilegalmente no esté sancionada la ley de crímenes y delitos de alta tecnología la sanciona con pena de multa y con pena de prisión si mal no me equivoco de hasta tres años mira un punto neurálgico en lo que no podemos obviar de estos derechos que estamos hablando más bien de estas ideas de las cuales estamos hablando es que el honor la intimidad y la propia imagen son ideas de la personalidad humana son derechos personalísimos son derechos vinculados a nuestra dignidad humana los animales pueden reclamar derecho a la vida por ejemplo pero jamás pueden declarar derecho al honor o derecho a la propia imagen en principio y lo de derecho a la vida está en veremos el pollo que yo me comí hoy yo supongo que tenía derecho si tenía derecho a la vida yo se lo violé si pero por ejemplo para mí lo que no puede tener deberes difícilmente tenga derechos no no pero tú proteges a los animales del maltrato ahora tú no proteges la imagen o el honor de un pollo esa es la distinción ¿por qué hago esa distinción? tú proteges el medio ambiente contra la contaminación y contra la depredación pero tú no proteges el medio ambiente del honor o de la imagen o de la intimidad ¿por qué tenemos que decir esto? porque estos derechos personalísimos honor, intimidad e imagen son derechos que nos hacen humanos son derechos de la sociabilidad el que vive aislado en una isla el que no tiene contacto con otros seres humanos no requiere derecho al honor no requiere derecho a la imagen no requiere derecho a la intimidad Robinson Crusoe no tenía que reivindicar ningún derecho personalísimo somos nosotros las personas que vivimos en sociedad las que tenemos una interacción diaria que requerimos de este tipo de derechos y más allá de lo que se cree porque hay que crear conciencia de por qué es importante el derecho a la intimidad como anteriormente mencionaba Emil Sirenos reconocido en el artículo 44 de la constitución es un derecho relativamente novedoso para el 1890 el derecho a la intimidad no se conocía lo único que se conocía era el derecho al honor la intimidad comienza a configurarse como derecho a partir de un trabajo del profesor Charles Warren que se llama The Right to Privacy que se traduce como el derecho a la privacidad literalmente literalmente derecho a la privacidad pero que en la traducción al español lo hemos ido acomodando como derecho a la intimidad pero lo importante es lo siguiente y la relación que esto tiene con las escuchas telefónicas hay un espacio tan personal tan propio tan humano en donde hay que entender que ni el Estado ni los terceros ni nadie debería poder intervenir ese espacio es lo que se conoce como intimidad que la constitución consagra y protege se trata dicho en forma coloquial en forma vulgar se trata del derecho que usted tiene a estar solo sin sentirse vigilado el derecho a que no lo jodan por decirlo de otra forma se trata del derecho que usted tiene a mantener esa pequeña parte de su vida en la cual usted tiene que tener la seguridad de que nadie se va a meter con ella ese pequeño espacio donde usted habla con sus hijos intima con su pareja expresa sus sentimientos sus temores sus emociones más humanas es por eso que empezaba diciendo cuando abrí el comentario que se tratan de derechos muy vinculados a la condición humana nosotros podemos volver el medio ambiente los animales inclusive instituciones objeto de protección pero jamás podrán reivindicar estos derechos personalísimos por eso su cuidado es importante además de todo eso hay que agregar es que ni el estado ni un tercero ni nadie debería de intervenir en esa esfera tan personal el riesgo de yo introducirme en la intimidad de una persona es el riesgo de cosificarlo como si fuera un objeto que necesita vigilancia como si fuera una cosa que necesita supervisión nadie en un estado de derecho debe de estar asustado por hablar por teléfono nadie en un estado de derecho debería de sentirse constantemente bajo la lupa de que un tercero conozca sus intimidades a todo eso hay que agregar que es un aspecto también importante estos derechos sobre todo la intimidad son consecuencia del mundo moderno y de la configuración actual de la sociedad dominicana hace 100 años cuando el estado no manejaba tanta información ni tenía tantos mecanismos para inmiscuirse en la vida de los ciudadanos la lucha por los derechos de la personalidad que no es más que la lucha por la propia dignidad humana tal vez no era necesaria pero ahora sí porque la realidad que estamos viviendo es que si yo soy si alguien es sospechoso de cualquier delito únicamente bajo el requisito de la sospecha la denuncia o el supuesto error en la identificación de la persona se le está autorizando a que se intervenga el teléfono es decir a que un tercero que a veces proviene del estado pero a veces es un simple particular se mete en la esfera personal y en la vida privada de cualquiera eso no es posible en el estado de derecho de hecho lo que el código procesal penal reconoce como medida de interceptación telefónica es una medida de carácter excepcional que requiere de indicios que requiere de una calidad probatoria o sea de indicios probatorios suficientes para suficientes para justificar la intromisión del estado en la vida de esa persona contrario a lo que podría pensarse ni la policía ni el ministerio público ni nadie tiene la potestad de intervenir un teléfono arbitrariamente el de nadie absolutamente el de nadie eso está fuera la única lesión que se puede la única lesión la única injerencia mejor dicho autorizada la única posible en la intimidad de los ciudadanos es la que autoriza un juez la esfera personal de la vida privada de la persona no puede ser violentada nunca por un ejercicio arbitrario del poder claro ante la comisión de un hecho delictivo sobre la base de pruebas en casos de carácter excepcional se puede autorizar la medida el individuo no puede vivir bajo el temor constante de la sedia a su vida privada y es por eso que estos derechos personalísimos de los cuales hablamos fungen como límite y son y son objetos de la frontera que no debe de traspasar el poder público el estado debe actuar como un ente tutelante y no invasor gracias el gobierno de la tarde 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 de la tarde